Le cedo los micrófonos a la bella Elizabeth, que es la mujer que nos acompaña en el día de hoy como parte de la conducción, que tiene el privilegio de pasar al siguiente segmento con un artista internacional que nos acompaña. Pero muy internacional y de verdad que estamos aquí llenos de emociones porque tenemos aquí en el estudio a este artista colombiano que vino a celebrar con los dominicanos 30 años de pasión y de puro sabor. Tenemos aquí al gran Willy García. Un 30 de junio, la salsa y Colombia tuvieron la buena aventura de ver nacer a William García Moreno, un cantante, productor y compositor, que una vez soñó cantar en un coliseo de su ciudad, pasando lo bonito y lo feo. Desde joven, hombros con hombros con su madre, ha sido el sostén de su familia. De sus ojos brotan gotas de lluvia, al recordar que muchas veces salía para el colegio sin desayuno y al regresar tampoco había almuerzo. Él y sus hermanos han cogido la cosa de ponerse a cantar para entretenerse y olvidar el hambre. A los 15 años formó una orquesta llamada La Combinación, cantando temas de artistas famosos. Aunque se hicieron populares, la comida seguía sin llegar y en su cabeza estaba el sueño americano, no para abandonar su etnia, sino para cumplir sus metas. Pero analizando bien, Irse de Polizones era una aventura a prueba de fuego y le dijo a su madre te amo y decidió esperar su tiempo hasta que llegó la oferta del afamado Grupo Nietzsche, que le dijo eres. Al saber que él y un compañero son de Cali, forman una nueva agrupación logrando éxitos. Hoy me emociona saber que llega a la telerealidad show del mediodía, Willy García. Willy García, bienvenido hermano. No tenía la suerte de conocerte personalmente, te admiro. Me encanta Gotas de Lluvia. A Padilla también, a Alfredo Padilla le gusta esa canción. Hermano, bienvenido a la República Dominicana. Muchas gracias, gracias por la descripción y el detalle, el cariño. Bueno, celebrando conmigo estos 30 años de carrera musical. Yo siempre digo que República Dominicana es muy importante en mi vida porque cuando arranqué con el Grupo Nietzsche, muchos creían que yo era dominicano. Sí, parece así. Sí, me dieron mucho cariño cuando llegué a New York. Y de ahí para adelante, cada vez que vengo a República Dominicana, yo me siento en casa. Entonces, aquí no ando de gira, aquí ando visitando mis amigos y mi familia. Bienvenido, Willy. Gracias. Willy, vamos a conversar ampliamente contigo lo que resta el programa ya para dedicarlo completamente a tu figura, a lo que has hecho. Pero no sé si te recuerda algo la Suprema Corte. ¿Tuviste la Suprema Corte? Claro, la Suprema Corte fue como la primera orquesta que me permitió proyectar mi carrera como tal. Con ellos hicimos canciones como Escombros, que de pronto tuvo un eco por acá. Otras canciones que sonaron en Sudamérica muy fuertes, como El Amor Más Grande. Con ellos me estrené como compositor también. Y nada, me trae los mejores recuerdos porque fue de la Suprema Corte que me llegó la oportunidad para llegar al Grupo Nietzsche. Ok. ¿Cómo dice el tema Etnia? ¿Podemos hacer un verso de ese tema? Claro, claro. Etnia. Hay mosquera blanco, hay mosquera neguro, hay García Blanco, y hay García Neguro. Por el hecho que le haya caído más leche al café, todos son mosquera. Cógelo ahí, Julio. Hay Castillo Blanco, hay Castillo Neguro. Hay Ramírez Blanco, y hay Ramírez Neguro. Por el hecho que le haya caído menos leche al café, todos son González. A propósito, a propósito de que recientemente estuvimos conmemorando un aniversario más del nacimiento de un ícono de la política dominicana, el líder más grande de masa, el doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Qué tiene que ver eso, este hombre, ícono de la política, con esa canción? Esta canción, cuando yo vine por primera vez, podríamos decir, con el grupo Nietzsche, el maestro Jairo Barrela era simpatizante de su política, de su persona. ¿Del doctor Peña Gómez? Del doctor Peña Gómez, y empezó a transmitirnos y a decirnos que era un luchador y que era de pueblo como nosotros. Y de alguna manera, algo tiene que ver la historia. Y cuando estuvimos en un festival gigante, dedicamos esta canción a su memoria. Creo que había acabado de fallecer, y dedicamos esa canción a su memoria. Y desde ahí, pues, yo también me he vuelto simpatizante de la gente que lucha y ayuda a los que vienen de abajo, como yo. Ok. Hubo el dato histórico. Sobre todo eso, diomelo. Bienvenido, Willy. Gracias. Tú sabes que siempre aprovecho el escenario. En una ocasión te hice la misma pregunta, pero quiero aprovechar esta televisión abierta. Nietzsche, varios cantantes, exponente, tremendo. Pero para usted, ¿quién es la voz de Nietzsche? La voz de Nietzsche, es que yo soy fanático de Nietzsche, aparte de haber estado ahí. Fanático de la voz de Tito Gómez, que en paz descanse, que fue un punto gigante. Fanático de mi compañero Javier Vázquez, que antes de que yo estuviera en Grupo Nietzsche, él ya tenía éxitos gigantes. Charlie Cardona. Lo que pasa es que yo aprendía a querer todo lo que la vida me da, y la vida me ha permitido conocer grandes intérpretes. Y escoger uno de ellos va a ser difícil. Para mí, todas esas voces han permitido que Nietzsche sea lo que sea. Bien. Entonces, a propósito que hoy es el Día Internacional de la Mujer, tenemos aquí varias damas que nos acompañan, que han venido a verte. Tenemos a la bella Elizabeth. Pero hay una muy particular que yo quiero dedicarle a una canción porque le gusta mucho. A ver. Se la dedico a ella, La Magia de Tus Besos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda, que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios rojos solo hay dulzura y un camino a la felicidad. Entre paredes rosadas un sueño que no quisiera nunca despertar. La Magia de Tus Besos me tiene como loco, me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer. La Magia de Tus Besos son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder. ¡Qué lindo! En mi cuarto solo frente al luchero, mi pensamiento era oscuro. Con toda la orquestación, oye ahí, la voz impecable de Willy Julio. Vamos a continuar, Elizabeth. Mira, con esto, con esa parte, se selló el concierto. ¡Soldado! Pero no estás soldado. Lo digo yo ahora mismo. ¿Pero estás soldado? No, 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 quedaban boletas. Quedaban boletas. Quedaban boletas. Pero después de eso, no quedan boletas. Ya Richard Richardson tiene el teléfono reventado. Vamos a continuar, Elizabeth. Tu género salsa, pero hay una nueva generación, o sea, que está enrolada en otros géneros. ¿Cómo tú pretendes o tu intención es poder conectar con esa nueva generación o quedarte en tu género de salsa? No hay nada que se pueda lograr si uno no pone por delante su esencia. Y mi esencia es al cero y las nuevas generaciones tienen que llegar a mí con mi esencia. Obviamente, yo buscaré acercarme, pero sin perder esto, ¿no? Lo que es una letra bonita, lo que es un ritmo, lo que son canciones lindas que se puedan dedicar a la mujer, que puedan construir historias. Entonces, yo aplaudo a todos los nuevos géneros y me parece muy chévere. Pero si hago fusiones con ellos, no me voy a salir de lo que yo pienso musicalmente, por el respeto que tengo a esos fanáticos de la salsa, que no es un género, es una cultura. Así es. Muy bien. Cultura salsera. Entonces, tomando en cuenta esto que acaba de plantear, siempre nosotros cuando tenemos una temporada en República Dominicana donde cae mucha agua, nos ponemos románticos y nos añañamos y creo que es precisa la ocasión para escuchar Gotas de Lluvia. Ay, Julio, sí. Ay, sí. La favorita. Gotas de Lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Amosador. Pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial, la vida cambia y todo tiene final. Una aventura fui para ti y fácilmente yo en tus redes caí. Un trago amargo que de ti recibí. Ahora no sé, no sé qué será de mí. Que no se desenga. Ahora no sé, no sé qué será de mí. Botas de Lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Ok, bien, Diomelo, luego Carlos, sigue Gérald, Juan María, el tío. Willy, una pregunta del lugar. Déjenme de último que los más viejos van a último. Su música, la música vernácula de Colombia, el vallenato, ¿qué usted opina del vallenato? Hoy vallenato hace parte de nuestra esencia. Ese sonido del acordeón nos identifica internacionalmente también y pues es más nuestro que la salsa por esencia, por herencia. Y en Colombia pues nada, todos disfrutamos nuestro folclore, hace parte de nuestro folclore. Pero en el área donde yo nací, donde Pacífico, Cali, pues se escucha el vallenato, pero la salsa siempre ha tenido como la prioridad. Ok, Carlos. Colombia le ha abierto las puertas a la música dominicana. Total. Música Vargas, Sergio, Eddie Herrera, Rosario. ¿No te ha picado a ti el gusanito de grabar un merengue? Eh, sí, sí, en realidad hemos estado como pendientes de hacer algo distinto, pero que tenga que ver con esta parte tropical, ¿no? Yo soy amante del bolero, del merengue, del pop, todas estas culturas que por lo menos... ¿No te ha picado a ese gusanito de grabar algo ahí? Sí, vamos a ver si se da la oportunidad porque yo digo que para grabar un merengue hay que grabarlo con un merenguero. Eso es así. Con el mayimbe Fernando Villalón a un palo. Eso, o con Sergio, o con Rubi Pérez. Con Rubi Pérez, o con... Sergio es el hombre para eso, ¿eh? Eddie Herrera. Eddie Herrera. Pero, ok. Todos son mis amigos. Ya que estamos aquí, vamos a poner una prueba de fuego. ¿Te atreves a hacer un merenguito? Un pedacito. Un pedacito de... De un merengue cualquiera. Desde que me dejaste... A su Sergio. La ventanita. La ventanita. La ventanita. La ventanita. Desde que me dejaste... La ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste... Las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste... Una sangrita del amor se me cerró. Desde que me dejaste... No hago más nada que rayarte el corazón. Tengo el alma en pedazo. Ya no aguarde esta pena. Tanto tiempo sin verte. Es como una condena. Tengo el alma en pedazo. Ya no aguarde esta pena. Tanto tiempo sin verte. Es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño. Que me suena la situación contigo. Y también te gozaste lo mismo. Se nos abrigo en las noches de frío. ¡Eso! Va a ser muy bien Willy el merengue. Muy bueno. Oye, oye. Ese tema es bueno aclarar. Lo baila también. Y lo baila. Ese tema es el que identifica a Sergio Vargas en toda Colombia. Incluso yo estuve en los carnavales de Barranquilla. Y recorrí esos 12 kilómetros. Y ese era el único tema que Sergio tenía que hacer. Pero hay que decir que es de Miquita Vero. Hay que decir que es de Miquita Vero. Pero es famoso en Colombia por Sergio Vargas. Gracias a los colombianos. Miquita Vero. Ha dejado entrar nuestro merengue en Colombia. Lo queremos mucho. Lo queremos mucho a Sergio. A Eddie Herrera. Bueno, es que... Rica Arena. Wilfrido Vargas. Colombia y República Dominicana siempre hemos estado unidos rítmicamente. Así es. Porque nuestras culturas son parecidas. Gérald. Willy, buenas tardes. Bienvenido a tu país. Gracias. Y se te ama, se te valora, se te respeta mucho. Gracias. En ese sentido, la pregunta es la siguiente. Vemos en ti una formación perfecta, un manejo adecuado. Tus padres aportaron un gran ser humano a la sociedad. Esa misma educación que recibiste, ¿qué estás haciendo para que tus hijos reciban la propia? Bueno, yo vivo contento de haber podido darles una oportunidad distinta a mis hijos por mi trabajo, por mi talento. Mis hijos todos son profesionales. Pero yo tengo una fundación, la fundación se llama Yo Tengo Fe. Yo me crié en Buenaventura, que es en la costa pacífica colombiana, es mi tierra, ahí nací. Y me crié en una casa de madera, vengo de una casa de madera, de un barrio popular. Y esa casa de madera la convertí en una casa gigante con un estudio de grabación, con salones. Y tengo casi 200 niños entre niños y adolescentes aprendiendo música. Así se hace Willy García. Correcto por ti. Eso, y creo que este es el ejemplo que le he dado a mis hijos. De que, pues, primero que me pude superar o pude salir de donde pocas personas pueden, porque los que hemos estado abajo sabemos que no es fácil. Es así. Pero a ellos les demostré que ellos son profesionales por mi esfuerzo y que ya que ellos tienen la oportunidad de mirar el mundo distinto y con otras oportunidades que ayuden a los que vienen. Y mis hijos están encargados de esta fundación. Excelente. Bien, a propósito de que Lleral está aquí, hacemos una parte con Willy. Estoy aquí conversando con Willy García. Y quiero mandarle un saludo a mi hermano Chino Méndez que está en sintonía y te manda saludos. El que más sabe de salsa. Chino, Chino, te manda un abrazo. Ey, Eugenio Pérez también. Eugenio Pérez. Chino y Eugenio. El hermano Chino Méndez en este momento está en sintonía y te manda saludos. Ey, Chino Méndez, te mando un abrazo. Ha sido un gran baluarte también y aporte y apoyo para la salsa. Así que le mando todo mi cariño. Siempre está pendiente de todo. Excelente. Tenemos a Juan María. Juan María, tú no estás viendo quién es que está aquí. Explícala, Willy. Explícala, Willy. No, Willy, Willy, perdón. Él es nuestro ciego de cabecera, Juan María. Y siempre volvemos con él. Esa es parte de la dinámica. Lo estoy viendo y sintiendo también. Mamacita. Hoy el estudio sabe a panela. Mira, Willy, una inquietud que tengo dentro de sus composiciones grabadas o futuras. ¿Ha hecho alguna composición de un dominicano, letra de un dominicano? ¿O está esto en la agenda de tomar en cuenta letras dominicanas para tus canciones? Bueno, es posible que lo hagamos. No se ha dado la oportunidad. Yo tengo un tema por ahí. Sí, no se ha dado la oportunidad porque... Sí, no, apenas llega el chance lo consideramos y las canciones, si son buenas, no importa quién las escriba. Lo importante es llevarle al público un buen producto. Tú sabes que cuando uno se enamora, pues lo primero que le sale a decir siempre es mostrar qué tanto aprecia a uno la persona de la cual se siente emocionado y atraído. Y lo sintetizo en una palabra con una canción que interpreta muy bien. Te amo. No, 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 no. No, no, no. Como si el cielo me hablara, como si Dios me perdonara. Así sentí, así viví y así se me hizo tu llegada. No sé cómo expresar esto que llevo dentro. Te amo. No, 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 no. Te amo. Te amo. Si un día te vas en mi lado, yo no podría vivir, me podría morir. Porque te amo. Te amo. Algo que no se expresa con palabras. La explicación solo la de mi alma. Te amo, te amo Y has convertido en punto de partida Eres mi entrada y también mi salida Demasiado duro, demasiado duro Willy García Excelente, bueno, ya que estamos aquí Entre lo bonito y lo feo Voy a servir una bandeja paisa Y dentro de esa bandeja paisa voy a poner la salsa En el año 1973, Eugenio Pérez y yo Estábamos sentados en la primera fila del Madison Square Garden Viendo el debut de las estrellas de Fania Eso es una historia, ¿cómo tú dices? Historia patria La salsa se ha caracterizado esencialmente En su música bonita, en su letra bonita En su amor hacia las mujeres Sigue siendo la esencia de la salsa Eso que yo planteo Pues para mí sí Para mí sigue siendo prioridad Y las mujeres siempre serán nuestra mejor inspiración Ahorita hablaste de Eugenio Pérez Saludo también para Eugenio Pérez Que es mi amigo de muchos años Y es de esos que siempre está promoviendo la salsa Como debe ser Pero la salsa seguirá siendo romántica Tiene que seguir siendo romántica Combinada con la alegría Que exigen los cueros, los tambores Pero la salsa no puede perder la lírica La lírica no se puede perder Entonces por eso decía que yo soy de esos Que le pongo el ritmo Y le pongo un par de cosas jocosas Pero no me olvido de la esencia La salsa dominicana Y hay un salsero Perdón, perdón, Diosmelo Mira, aquí nuestro público Siempre participa con nosotros De todas las partes del mundo A través de nuestra plataforma de YouTube Y aquí hay varios comentarios En un momento pensé Era una grabación Era una grabación No, ese es real Es real Es real Vivo ahora con nosotros Y mira aquí Willy Se puede dar el doble sueldo por ti Así que Recordarle a nuestro público Que mañana estará Willing Harrow Café A partir de las 9 ¿Verdad que sí? Sí, y hoy en ética Hoy vamos a estar en ética En ética Ok Allá estaremos esta noche en ética Y mañana Richard Richardson Si tú me permites Pues allá estaremos en Harrow ¿Verdad? Allá estaremos Mira Julio Me preguntaba a propósito De la salsa dominicana Y los salsero dominicanos Él me va a decir eso ahora Pero yo quiero que tú Con la sapiencia que te caracterizas Analices bien lo que me vas a responder Hey Analizando bien Me enamoré yo solo Y ya me cansé de llorar por un cariño Que ha jugado conmigo Cansado de tanto perder en el amor Yo prefiero estar solo La que me quiera Sí La que no se acabó La que se fue, se fue La que llegó, llegó Ya no temo a la oscuridad El coco ya no viene magas Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar, sentir, sufrir Por un amor que no es real Ya perdí todo el miedo al magas Ya no me importa naufragar Ya me quité ese nudo Que no pudo mi corazón desatar Demasiado duro Demasiado duro Willy Cartilla Willy Ya en la parte final brevemente para que respondan la pregunta La salsa dominicana y algún sacero, te gusta, especial La salsa dominicana, como en todos los tiempos, está pasando por un momento bacano Porque yo me levanté escuchando a Cuco Baloy El Canario El Canario Sí, Cuco Raulín O sea, mucha gente Y las generaciones actuales Gillo Les Mato Chiquito Timbal Sexapil Michel El Buenón O sea, están haciendo un trabajo muy importante Que yo aplaudo Y me siento feliz cada vez que Nos encontramos en algún país Porque estamos impulsando este género Que como dije hace un rato Es cultura y es la salsa Me emociona Bueno, pues ya casi en la parte final Dime, Richard Dime Sí Ponle el micrófono No, no hay boleto ya Julio Que lo diga él El micrófono Julio, ya no hay tique Ok, va a estar, bueno Un locutorazo ese Un locutorazo, Richard Richardson Claro que sí Ya en la parte final Nosotros queremos agradecerte, Willy Que has estado aquí Y siempre es un verdadero honor Recibirte en esta casa República Dominicana Y en este que es tu espacio La Tele Realidad El show de mediodía Tele Realidad de Iván Ruiz No, a ustedes gracias Por la oportunidad De siempre dirigirme A todos los dominicanos Y repetirles que Que los quiero mucho Y que valoro mucho ese apoyo También te queremos, Willy Bueno Pues mira ¿Sabes qué? Me emociona Que esta noche Vas a estar en Edgar Y mañana en Hard Rock Café Me emociona Me emociona Dale ¡Epa! ¡Ay! ¡Ay mi madre! De esta manera de amar Salió de alguna novela Sabemos que la vida Sin amor No es tan buena Sé cuando se derrite Pantene tu piel Tú conviertes en roca Un punto de mi ser Somos como la tinta Y el papel Me ayuda, me ayuda Me emociona Tu mirada Me da ganas De que seamos Uno solo En la ventana ¡Qué pena! O en la cama ¡Qué pena! Que estamos terminando En la calle Porque el mundo Está en los dos ¡Qué pena! Que nos estamos yendo Para volver el lunes Willy, demasiado duro Gracias por acompañarnos Me emociona tu actuación Y otra vez Sentirte piel con piel Dame más Oye, viene Quiero tener Porque te voy a tener